Ven a mi, se que es dificil el poder seguir Cuando te han lastimado el corazón Dejando solo huellas de dolor Ven a mi, yo te enseñare lo bello que es vivir En mi corazón que late mas por ti Prometo que siempre seras feliz Te juro que a la cima del amor te llegaré Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Ven a mi, yo te enseñare el amor Lo bello que es vivir En mi corazón que late mas por ti Prometo que siempre seras feliz Te juro que a la cima del amor te llevaré Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Genre o mi, yo te enseñare el amor Si abres las puertas al amor Gracias por ver el video.